Recolectores de Zona Sur Recolectores de Zona Sur Recolectores de Zona Sur ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Nuevo video para el canal, este va a ser un vlog diferente Hoy estoy con un amigo Con Guido ¿Qué onda Guido? ¿Todo bien? Hola Néstor querido ¿Cómo andas? Y yo estaba acá con el compa ¿Cómo es tu nombre? Nico Los mejores recolectores de Zona Sur Bueno esta es una nueva sección donde Si les gusta vamos a empezar a hacer esto Un día trabajando ¿Cómo no? Y bueno hoy toca de recolección Estamos acá en la zona de Quilmes Así que bueno vamos a ver ¿Qué onda? ¿Cómo se siente? ¿Qué tan complicado es trabajar de recolector? Claro Año 2022 Yo esto lo hice hace 10 años aproximadamente Trabajar en una empresa Y bueno después también de trabajo, la vida Miren como es esto Y ahora después de 10 años vamos a ver como andamos para esto Ya con otro físico Ya con otra edad Me acuerdo que era un laburo pesado Lindo día este jugador igual ¿Eh? Lindo día este jugador para venir ¿Qué zona vamos a seguir hoy? Oiga que esta en la zona 37 acá hay que irme Tenemos a Rodolfo López hasta la finura ahí más o menos Y hasta aquí hasta Moscón ¿Cuántas cuadras son? ¿Te ves idea? En realidad viene exactamente Precisamente después de dar ese dato Porque ha sido modificado hasta el curso de los años Pero creo que más o menos 150 cuadras 150 cuadras Bueno en mis tiempos da la zona como viejo ¿No? Cuando yo lo decía tenía una zona Que era 480 cuadras Tardábamos 6 horas en hacerlo Exactamente Pero bueno los tiempos cambian Esto es técnica ¿No? Técnica full tiene que ser esto ¿No? Si si un poquito de velocidad Ven ya Mirá el Nico Ater Bueno llevo el momento de prensar Saco el oreo bueno Ricky Está bien Guarda la manito ¿Peligroso esto o? Si 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 Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado cuando larga los jugos ¿No? Jajaja Ahí cuando explota ahí te ponemos siempre 2 metros es recomendable Por lo menos Hasta que termine de prensar Te hace sincero la verdad que me había olvidado el olor del camión Jajaja Vos ya esta acostumbrado ¿No? Acá ya no sentimos nada Fuera de juego este es un trabajo bastante pesado ¿No? Porque uno tiene que aguantar La lluvia El calor Que te corran Que te corran los perros La gente Porque con la gente también A veces hay que tratar Jajaja 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 Yo me acuerdo de cuando Estaba en la recolección y después iba a jugar al fútbol Si Me sentía un dios chabón corriendo No cambiaba el aire nada Es verdad Tene mucho más Voy Es un pulpo el Nicoloco Jajaja Hoy esta el tránsito Hoy esta el tránsito Hoy esta el tránsito Este es el modo de tránsito Hoy tránsito Hoy tránsito Hoy yo estamos como Cristiano Ronaldo Si Jajaja 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 Ya esta Vamos 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 que se puede Va que lindo va que lindo va Va que lindo va Hasta que empiezan a enfocado las piernas Ya esta Te encontraste algo piola en la basura vidos? Jajaja Alguna otra cosa No se si el valor económicamente Hablando no? Pero si por ahí Yo se mucho de día los jugues, que no se por que Jajaja jajajaja son muy... el tipo el tipo no? la encontramos calcita la encontramos ves los ladrillitos del ego y te vuelve loco yo en la vuelta me encontre algo de valor plata, precisamente si? que suerte me encontre algo de 300 pesos que para la época era plata vos sabes que acá también yo vivo acá hay amigos que tienen sensores magnéticos en los guantes esos que abren tienen detectores de cosas si hay gente que tiene detectores de metal y todas esas cosas bueno, hablarle de eso una vez llegas a juntar ahí esta yo ya se escombra no? bueno eso esta mal eso esta malo no guido? que la gente tira cualquier cosa a veces pero cantidad hasta de vidrio cosas pesadas muy pesadas bueno hablando de vidrio sabe que una vez ya me quite en una bolsa me abrí las yemas al dedo y me hicieron 3 puntos porque agarre una bolsa asi como venia y tenia vidrio y en realidad me corte con una lata viste las latas de tomate? para que me quite jajajajaja no te da tiempo tiempo hay como cantar y cosas con una lata de tomate viste cuando la harán queda como un serrucho meti la mano asi y se me arreo la yema al dedo 3 puntos me hicieron sin anestesia Nico de pesadita, Nico de eso, no Nico te... pinche la de los pies, mirá El cartón la deja La gente no sabe esto, pero es muy importante separar la basura Claro Hablando de lo que encontramos con la basura Acá un amigo mío encontró como unos 56 euros más o menos ¿Euros? Si Eso si es tener suerte La verdad que no lo podía mojar Creo que en mi vida había un euro Acá se mandó en una carta, como en una carta Se ve que lo estaba agarrando o no se No le sobró O eran ahorros y se lo tiraron Había una caja de cartas y lo tiró A ver Nico, tío, la sonda, Nico Cuidado Siempre dos metros más o menos Dos metros más o menos, porque... Están libros Ligas para el recolector Dos metros, ¿no? Sí, está acá, acá Podés contar los pasos y... No, grabaste esa, grabaste esa Salió, salió, salió Es una topadora Es una topadora, Ligas Es una topadora, Ligas Es una topadora, Ligas Qué grande, Guido Claro Yo ya... En cuanto ahora terminamos esto Arrancamos a las nueve, ¿no? Sí, más o menos no suyo Más o menos no suyo Más o menos no suyo Acá no salimos a la base Más o menos a las nueve Yo salí, tampoco Nueve y cuarto Una vista y medio Más o menos... O dos Hay que tener cuidado con el gasto ¡O no! Ahí está, juntamos los libros Que se cayeron en el piso Por las dudas Por las dudas, para que nadie se las quede Que no venga una moto, un auto ahí Sí Se me hace que tengo el toque todavía Todavía está, como que... No se perdió esa magia, ¿no? Ahí está la magia Ahí viene, Nico ¿Qué pasó? Aquí a la banda, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿No te vas a ponerlo? Ahí llegó el... ¿Cuánto? El capo El que estuvo ahí Haciendo los achiques previamente ¿Cómo anda crack? ¿Todo bien? Todo bien El cuarto ¿Te portan bien acá los compas? Sí, la ganamos muy bien Estamos acá con el capo Hola señor ¿Todo bien? Qué crack que sos Qué importante es tener un chofer Que te haga la segunda Segunda Que vaya despacito Sí, obvio Y aparte esperando el agua ¿Eh? Están buscando el agua Qué nivel ¿Cuánto carga el camión? ¿10? Este carga 10, 11 No es balancín, ¿no? No, no ¿El balancín cuánto carga? Eh... Y ponele 14, 15 Una banda ¿Y hoy lo llenamos, decíste? No, hoy está el día la zona Ah, está el día la zona Bien Hacemos 4 lumos y todo Mirá Bien ¿La mitad? La mitad Qué capo que sos Diego, un capo Diego Te estaba contando que la zona está al día Eso quiere decir que no hay basura trazada No, yo no lo compío Estos muchachos laburan de verdad No hay como otra zona No hay como otra zona Estos son verdaderamente cracks 10.000 kilos carga el camión O sea que entre vos y Nico tiran 5 cada uno No, yo me... Ponele 9.500 Más verdad Y Nico tiene 9.500 de Guido Como siempre en la basura se encuentran cosas feas Porque la basura es desperdicio, ¿no? Sí Pues yo me acuerdo cuando estaba en la recolección Una vuelta acompañé al... Al chofer A... Al Seance ¿Seance era? No, ¿cómo se llama? Sí, sí Bueno, que estaba allá en... Cerca de la cancha de... En Pompeya En Pompeya En Pompeya Sí Bueno, y una vuelta me contó... Estábamos ahí en la fila Y había un chofer de otra empresa Sí Que estaba re asustado porque dice... El chofer este tenía... ¿Viste los camiones que levantan los tachos verdes? Sí Bueno, estaba re asustado porque él a la madrugada Estaba prensando, estaba con el compañero solo Levantó el tacho, prensó todo Y cuando prensó, dice que de ahí, de la batea salía sangre Había sido que había un hombre en situación de calle O un cuerpo allá Y lo prensó Bueno, esto es importante, ¿eh? Esto es importante, hay que reciclar Juntamos lata Bueno, yo juntaba aerosoles de aluminio A estar mejor para... No le alcanza la conmeda Esta está pesada, ¿eh? Una latita más Parece que no, pero... Se llega, ¿no? Se llena la bolsita Sí, sí, ayuda un montón Se ayuda un montón ¿Cuántos da kilos de lata? 160 pesos ¿170? 160 Acá es una pescadería y... Los viernes allí nos regala para que cocinemos nuestra casa un poquito Qué nivel Ya compra la basura, todo Uh, ¿esto sirve como conservadora? Sí Che, ¿y el kilo de aluminio en aerosol cuánto está? 200 pesos Los dos 20 Ayuda, ayuda Parece que no, pero ayuda Ayuda Un día que sale más tarde son los lunes y martes Ah, mirá Después de... Después de... Después de... Después de... Después de... Pero en dos semanas... Llevas tres bolsas Este bolsón de depós Eh, bien ¿Y un bolsón de esos cuánto tiene? ¿2 kilos? Un poquito más... 3, por ejemplo Ah, 3 kilos Uy, bastante Si lo aplastás bien, sí Che, ya lo quiero decir nada Guido Pero Nico se está laburando todo ¿No? Ahora porque está en las cámaras Porque si no... Oye, raro Porque ahí siempre faltan los 10 realizados Ah, sí Sí ¿Tienes a maña? No, vuelve a saber lo que pasa Los sábados me cuentan ¿Querés salir en el video? Jajaja Qué nivel Qué buena onda la chica de ayer A veces me dice papi Jajaja ¿Son reganadores locos ustedes en la recolección? ¿Qué onda? Ahí tienen que bajar vos, mirá Jajaja ¿Por qué lo hacen bajar? Cuanta maldad Jajaja Jajaja Eh Tommy, mirá Este Nico resulta hacer mala onda también Guido se pone a hablar con todo, ¿no? Si Con cualquiera se pone a hablar Una caja de azufre para los dolores Bien Una lata Centavito, centavito Se llega al peso, olvidate ¿Salimos ahí o no? Salimos ahí con el compa ¿Salimos con el saludo hoy? Si ¿Sabías lo que es eso? No ¿Qué? No Azufre Es una fábrica de azufre Me muero A veces venimos doloridos Para el dolor de la espalda Así lo... Lo llamás Que grande la gente de Dismar Te lo manda a Dismar ahí Jajaja Si está... Tenemos oficial y todo Me muero Si está contracturado Te levantas mal a la mañana viste Que dormiste mal con la almohada ¿Tenés dolor de nuca? Azufre Dismar Te duele la muñeca Azufre Dismar Jajaja Si te duele otra cosa Ya no sé Te duele el corazón Porque la toxica te dejó Pues bueno, ahí ya no podemos hacer nada Acá hay un aluminio Vamos a sacarlo para el Tommy Que está apuntando Toma Tommy, te dejo el aire de suel Mirá, que lindo Tiene un poquito para acá Jajaja Bien Jajaja El amigo está trapilado A auspicia este momento Rexona No te abandona Ahí está Ahí está Eso me... ¿Sabés que eso me re gustaba? Chavales, encontrá el aerosol Ah, da Disculpa Para piel sensible Jajaja Ese momento, me acuerdo que lo re disfrutaba, me encontraba en aerosol y me mandaba Es típico, es típico que haga reconeción también Para tener algo más rico, no son tampoco... Y si, porque tenés que hablar con la gente y todo Ahí está Guido A toda velocidad El tombi allá Tranqui Vamos a pedirle el agua al chino Acá se me torce el tobillo Mandar saludos para la cámara, lástima la camiseta El secreto acá es agarrar los nudos Ahí salen todos los químicos Y se caen por esos desagotes Grande Guido, va muy Guido ¿Por qué camina como haciendo hacer malo? Porque él es así Tranqui Si Nada Jajaja Puso la vuelta al cohetes, no? No es de puta, no? Jajaja ¿Qué dirían tus compañeros si te vieron, no? Maquinita más Jajaja ¿Qué te diría maquinita? Hace cala Hace cala Está tranqui Está tranqui ¿Sabes por qué? Porque lo tienen organizado usted Si, está todo organizado Porque el compa se tira A chica Y ustedes Van corriendo Y levantando a chica Así está bueno Porque son tres Cuando es a dos te complica, no? Cuando es mano a mano Cuando es mano a mano Cuando es mano a mano, tiene que correr una banda No hay nada Este es el obstáculo de la zona, Néstor Mirá, este que te acabas ¿Cuál? O sea, vos venís en velocidad allá Para saltar y caés al paso ¿Puedes decir? Fue una época que no viste el hilo de venas Venías corriendo y saltabas el hilo de venas Hace poco que levanté unos kilitos de más, viste Tengo como 7 kilitos de más y no pude saltar la última vez ¿Te gusta la cámara? ¿Te gusta la cámara? No, juguete Pensalo, pensalo ¿Dónde está eso? No sé cómo se prensa Esperá A ver cómo se prensa ¿Primerá este? Primero tiene que apertar un botón allá Ahí está ¿Y ahora? Para abajo Ahí más abajo Ahí ven Dale como, dale como Bien piolado Ahí ven Eso Un poquito de fuerza Ahora es la otra Para abajo Sí Qué nivel ¿Te puedo ir para arriba? Esta es la primera Para arriba Para arriba Sistema bastante sencillo Chata ¿Puedo ser oficial prensador? ¿Puedo ser oficial prensador? Para terminar el prensador Si le dale corneta Dale corneta gritan ¿Eh? Dale corneta gritan ¿Eh? Dale corneta gritan No, me va a... ¡Dale corneta! ¡Dale corneta! ¡Mmm! Finito Finito pasó ahí Acá una vecina te dio ¿Qué te dio? Unos chips Fue como un chocolate En el día de los enamorados ¿Eso no? ¿Qué pasa que cobra? ¿Qué chocamos? Hoy Cobra tarde Cobra tarde El 14 la agarre sin plata ¡Qué nivel! Es un ganador este nico ¿Te acordás de lo ultimo? Es de todos los barrios Mira lo ultimo la agrar No, la agarras mejor 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 El único La maquina Tommy No esta cola Una garras No la agarras bien su serio La agarras mejor 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 Vago Vago ¿Quiere ser? Vago, Rivero Mirá Mirá Eso es lo que viene laburando conmigo hace un par de meses Ah, me está aprendiendo el mejor Y aprendí algunas cosas Es bueno que lo reconoce Que lo veas acá bueno Jajaja Dejalo en maquina Tommy ahí El estribo toca ahí Ahora va a saltar para arriba Tommy Esto es la basura de los chinos Basula, basula Más cerca eh Vamos Ahí Dado, dado ¿Le gusta filmar? Jajaja ¿Qué es esto Nico? Contame a ver Eso algo raro, un invento chino ¿Como pan rallado no? Si, es como una harina No sé que hacen con esto ¿Pero pesan estas bolsas? Si, son re pesadas Encima con las dos prensadas Explota todo Vuela la nube Una bolsa de cal parecido ¿20 kilos? ¿Debe tener? Más, más La gran pregunta es ¿Dónde estará Guido? ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde estará Guido? Tengo un olor en la mano Hermoso Malo Es como que no usamos guantes Yo tampoco hoy no tengo Está mal, no? Está mal Porque los guantes están ahí Los callos Están de laburar Los filialitos No te espera No te espera No te espera Guas que no te espera El chiste alojante Aceleró Te quedaste Los achiques de Guido Se quedan pero Se� de Guido Kハ Y un par de años No se te paga, eh? Que recolecto, papá? Bro Vago el prensador Hey Ya cuando terminas de prensar tiró todo, boludo Esa es más vieja Bravo, apareció Guido Guido Estamos acá con los compas, ¿todo bien? Hola Néstor, ¿cómo andas? ¿Cómo te llamás? El pájaro El pájaro Sinala, acá en... Qué grande pájaro Qué grande pájaro Pájaro Sinala Así se hace Enseñale, enseñale cómo se hace No sé, pájaro No sé, queda mal, perro Así queda mal, perro Cortá, cortá Cortá Están pegados estos Venimos la volando a full, pájaro 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 Qué crack soy Ahora, ahora llegó el momento de correr Una vergüenza, Davey, eh? ¿Cómo podés ser? Mirá, mirá Ohhhh Triple Así se hace, eh? Chinovil, chinovil Chinovil Mirá, mirá Mirá, mirá, ahí, ahí Si estás fresquito, mirá Ohhhh Ohhhh Triple Te muestres, te muestres, te muestres Te muestres, te muestres Te muestres La vieja escuela, mirá el Tommy Vamos Tommy ¡Acelera! Pablo es chul Para la nación hay que tirar todo en esta zona Todo, todo No deja nada Se limpia todo Arboles Perros Viejas Suegras Escombros Muebles Cualquier cosa Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá A la una, a la dos y a las No, no, no Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá ¡Tirá de ahí! ¡Mirá! ¡Uh! Tremendo Mirá, Billy Ya se cayó en todas las muchas Vagos los tres Mirá, mirá, mirá Mirá ¡Uh! Así que el Tommy me dio una mano Si no me quedaba en el camino Bueno, gente Se termino el recorrido Ya estamos acá dentro del camión Con los muchachos Con el pájaro Liguito allá de fondo Así que bueno Si les gustó el video Denle like Suscríbanse si quieren Voy a dejar las redes sociales De los muchachos acá En la descripción como siempre De Guido Acuérdense que Guido es presentador Son las 37 Acá Son las 37 Son las 37 Re buena onda los muchachos Que me dejaron venir hoy Así que nada Así se trabaja en la recolección ¿Vieron? No es algo fácil Hay que hacer mucha fuerza Hay que correr bastante Bueno, hoy no corrieron mucho Porque igual Acá el compase El chico todo Pero No es para cualquiera Así que Ah Y sepan Sepan poner los vidrios aparte ¿No Guido? Si Porque Si quieren venir a correr con nosotros Ya saben Ya saben Quieren hacer ejercicio La verdad que hay que hacer bastante fuerza Bueno Nos vemos gente Que se suscriban al canal ahí Para venir a correr acá con nosotros Un día ¿Por qué? Como deciste vos Niko Niko Quedo Arruinado Niko ¿Estás bien? Que bueno No es para cualquiera gente Hay que bancársela Después de los vidrios Vamos a hacer un poco